El sistema estatal DIF y el Instituto Poblano de las Mujeres hicieron entrega de mil cartillas de derechos humanos a mujeres adultas mayores, ya que cerca de 283 mil cuentan ya con más de 60 años, además de anunciar el baile de gala para adultos mayores, encabezado por el gobernador Rafael Moreno Valle. Que en el Instituto Poblano de las Mujeres tendrán las puertas abiertas para recibir asesoría tanto psicológica como jurídica de manera gratuita, así es que muchas gracias Vero por tu trabajo, por pensar en nuestros adultos mayores. Por tercer año consecutivo con la presencia de mi esposo, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y estoy segura que contaremos con la entusiasta participación de cada uno de ustedes. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.